¡Rico! Yo quiero saber, ¿dónde están los hinchas de los puntos? ¡Los hinchas de los puntos! ¡Los hinchas de los puntos! ¡Los hinchas! Y vamos a cantar en la casa, recuerda, dice Llorando regresarás, mariposita Cansada de volar su trombo, sin cali y confianza Llorando regresarás Cansada de volar su trombo, sin cali y confianza ¡Mira cómo bailar esa chica! ¡Mira cómo rosa esa chica! ¡Mira cómo bailar esa chica! ¡Mira cómo bailar esa chica! ¡Jamás encontrarás, solita, cariño de verdad! Hoy te arrepentirás, solita, durante regresarás Jamás encontrarás, solita, cariño de verdad Hoy te arrepentirás, solita, durante regresarás ¿Y qué pasó con las chicas solteritas? ¡Los hinchas de los puntos! ¡Los hinchas de los puntos! ¡Los hinchas de los puntos! Llorando regresarás, solita, cariño de verdad ¡Los hinchas de los puntos! Hoy te arrepentirás, solita, durante regresarás ¡Y ahora se viene el pasito sensible! ¡El pasito sensible! ¡Que lo puntosnah, miradme! ¡Que rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Del uso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sabor! Y donde está el box más alegre, el box más alegre, a ver ¿Y dónde está el box más alegre? Y la fuerza se ría, eso, la mano se ría, eso Y no se acabó, no se acabó el soltanto Un, dos, tres, se cansan los señores, se cansan los rimas No hay que dejar de rimas, levanten las manos La mano se ría, eso, la mano se ría, eso Y donde está la mancha más alegre, aquí adelante, güey, vamos a ver ¡Ey! ¡A ver, sí! Se me da el regalo de los puntos ¡Búbete un poquito más! ¡Búbete un poquito más! ¡Búbete un poquito más! ¡Ja, ja, ja! ¡Búbete un poquito más! ¡Búbete un poquito más! ¡Oye, ¿cómo me dice? ¡Escucha, escucha! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cómo dices que me amas! ¡Vamos a besar! ¡Cuando te lo perdés! ¡Búbete un poquito más! ¡Al fondo! ¡Ya estoy cansado! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Préta las disculpas! ¡Ya no quiero verte! ¡Sigue tu camino! ¡Oye mamacita! ¡Búbete! ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a una mirada? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a quien no me amó? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a quien no me amó? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a una pelada? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a quien no me ha... Los hinchas de los mundos... ¿Por qué no hay que entregar mi corazón? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón a una pelada? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón a una pelada? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón a una pelada? ¿Por qué no hay que entregar mi corazón?